Hola señores, en el combate de semifondo de esta noche en una realización de OR Promotions para boxeo de primera por Texas Sports para todo el país y América en combate a 10 rounds donde se pone en juego el cinturón de campeón latino en la categoría crucero de la Federación Internacional de Box en este cuadrilátero se enfrentan en el rincón rojo el actual campeón representante de Villa Lañata Sporting Club en la provincia de Buenos Aires República Argentina con un peso de 90 kilos 500 9 0 500 exponiendo su cinturón de campeón Víctor Emilio el Tyson de Labasto Ramírez y en el rincón azul el retador nacido en la República de Cuba radicado actualmente en Miami los Estados Unidos de Norteamérica con un peso de 90 kilos 700 9 0 700 recibimos a Glendi Hernández árbitro de este combate el señor Mario González son jueces el señor Gustavo Contarelli el señor Jorge Gorini y el señor Omar Fernández el supervisor designado por la Federación Internacional de Box Boxeo para este combate el señor Aníbal Miramonte todo preparado estamos en Villa Lañata Sporting Club Benavides provincia de Buenos Aires combate de semifondo de esta noche a 10 rounds se pone en juego el cinturón de campeón latino crucero de la Federación Internacional de Boxeo abrazo para Luis Sosa para María del Carmen Grajales para familia Sabrein te digo no sé cuántas veces en su carrera Ramírez peleó con un boxeador de esa talla de esa altura se saludan a su rincón y Estimo va a tener buenas piernas buenos desplazamientos lindo visteo 1'95 me marca parece nuestro asistente de producción que mide cuánto le saca como 20 centímetros al Tyson del abasto poco menos pero ahí reglas segundos afuera primera reglas de la Federación Internacional de Boxeo Aníbal Miramontes box a boxear 10 asaltos por delante cruceros naranja el pantalón de Ramírez Mario González es el árbitro de la pelea Hernández el gigante de Guantánamo el rival del Tyson por ahora con movimientos bien parsimoniosos derecha de Ramírez arriba la sintió Glendi en el arranque nomás el Tyson le dijo mirá que si te mueves así incluso la derecha y se acaba rápido como desperezándose camina Glendi realizó toda su carrera profesional en los Estados Unidos recordemos tiene 10 victorias y la derrota justamente en su última presentación engancho levanta a la derecha habitualmente Glendi se metió Tyson que plantea pelea corta los cubanos son boxeadores que tienen poco ataque se esconde detrás del hombro izquierdo no así Yuri Kamboga que es el que tiene más vocación ofensiva de los actuales le va tomando el pulso la pelea Ramírez zigzagueando de un lado al otro llegan órdenes del rincón estamos en Tays Sports va y va el Tyson cerrando la guardia tratando de cruzar la derecha hace rato que no participa en ataque el gigante de Guantánamo el codo el codo le dice González aquí no hay cuenta de protección atención está manejando ya para tenerlo en distancia Ramírez mete bien el gancho de mano derecha el morino gigante un dato que empiezo a marcar en el arranque de la pelea Ramírez es un boxeador muy vertical castigo abajo con la derecha abierta Glendi Hernández en su primera salida de Estados Unidos boxeando profesionalmente hay que tener en cuenta que ya le sintió la mano y no le escapó a la pelea vamos a ver si puede dominar los hilos del combate se ganó respeto en el primer capítulo de la gente el gigante se aprecia en silencio la pelea permeable Ramírez para recibir la izquierda en cross de ese ascendente que marcaba bien Martín además lo cerró con el cruzado de mano izquierda últimos 10 segundos se termina la vuelta 1 son 10 los asaltos sonar a la campana por Tays Sports a la pausa volvemos a Villanueva mientras apreciamos la repetición de la mejor intervención de Ramírez le otorgamos 10 para él en el primer asalto 9 para Hernández segunda vuelta le pone voz ritmo corazón le pone todo el pecho a la pelea así estamos a boxear segundo capítulo naranja el pantalón de Ramírez que metió una mano ganadora en el arranque de la pelea luego fue mandando Hernández el cubano que debe tener muchas peleas a Mateo a los 34 años solo 12 peleas profesionales con esta está muy concentrado Hernández a Ramírez achicando la historia parece clara la capacidad boxística del grandote del gigante ante la verticalidad y el poder de fuego que tiene Ramírez veremos que llega primero parece displicente el gigante a ver si lo aprovecha Ramírez que cierra la guardia que queda lejos cuando da paso atrás el grandote sabe lo que hace Hernández y lo que hace lo hace bien lo corretea Ramírez le pone paños fríos a la pelea si la gana la gana de Prepol Tyson izquierda abajo para el cubano a fondo tiró la zurda ascendente recta Ramírez no llegó se pelea en la distancia que quiere Hernández hasta ahora donde achique Ramírez cuando rompe el molde el Tyson hay riesgo para el cubano enmarcados en la vuelta número 2 Tice Sports la actitud de Ramírez podrá ser la característica en la cual pueda cambiar el trámite de la pelea esto es boxeo de primera un clásico en transmisiones deportivas más de 20 años ojo con la cabeza Ramírez no hay que perder la brújula Ramírez muy frontal muy vertical el torso recto al filo de golpe bajo tira el cubano en lo reglamentario molestando en esa zona Ramírez se acabó la vuelta pausa boxeo continuamos con boxeo de primera 10-9 para Hernández 19 iguales ya estamos en la tercera vuelta nos está mirando también Diego Chávez ansioso saludos a la familia Carrizo de Santiago del Estero a boxear vuelta 3 está Ramírez con el naranja característico de la zona Benavides en Villa La Niata partido de Tigre el cubano radicado en Estados Unidos bailoteando en el ring displicente pero con jerarquía 34 años tiene Hernández 29 tiene Ramírez derecha abierta y abajo ascendente ahora ya a esta altura de la noche podemos decir que es el rival más serio más importante que ha tenido desde su regreso Ramírez pulgar arriba entonces para el crecimiento del boxeador argentino si es que se aspira a un título del mundo izquierda furiosa de Ramírez suelto suelto sueltito los dos no le gusta el roce al cubano punto a tener en cuenta se pone de zurdo de derecho y a que cubano le gusta el roce a casi ninguno bailando no más suelto señores suelto a ver si lo saca a bailar Ramírez si pone las cosas en su lugar se defiende bastante bien y con lo que le sobra ataca ahí Víctor a Rincone a Chique lo lleva Víctor saca el hombro el cubano de un porte para la categoría impresionante este tipo de boxeadores en Miami hay a patadas las patadas hay que ganarle me parece ya vea camina no ha encontrado el momento de arrinconarlo todavía Ramírez ahí ya chico fue frontal lo llama a pelear Hernández Ramírez dice bienvenido acá estoy González se para tiene que sostener el ataque con varias combinaciones árbitro argentino de prepo va Ramírez por momentos hasta perdiendo las formas yendo a buscar su cometido apuntarle con el jab al brazo izquierdo cuántas peleas perdió Hernández en su carrera profesional Ragaza una sola ¿por qué fue esa derrota? antes del límite en la cuarta vuelta que llegue otro knockout pausa afuera cuarto round mientras veíamos cómo pasaba al ataque Ramírez con precisión pero le falta continuidad a esa certeza en las combinaciones 10 para Hernández 9 para Ramírez 29 28 1 punto la diferencia cuarta vuelta Martín Perazo en los relatos como tantas veces somos crudos críticos con algunos rivales que llegan a la Argentina a pelear con boxeadores como Ramírez en este caso tenemos que poner pulgar arriba para la organización porque parece un rival importante para el momento de la carrera de Ramírez y es que quiere una proyección de campeón del mundo una vez más cuarta vuelta hablamos de Ramírez pantalón naranja hablamos de Hernández pantalón negro suelto señores suelto suelto dice González azorada gran parte de la afición aquí por lo que tiene enfrente Ramírez está en palmo a palmo la cabeza este no baje la cabecita vamos 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 recordemos que no hay cuenta de pie el boxeador tiene que caer al piso para que el árbitro tenga la posibilidad de contarlo para el cubano juego juego un antídoto buscar la fricción arrinconar González con cierto tinte localista ha percibido de más me parece al cubano le ha dado un reto al cubano haciéndolo sentir visitante ampulosa a la derecha abajo golpeando también pero con esa derecha se le miente para castigar abajo Ramírez que tira arriba el cubano que lo mide y mete la mano en contra esto es boxeo de primera pelea delante insisto con el golpe al brazo para detener ese jab molesto que tiene hay que anular el jab que aperitivo para Rebeco y detenemos este de Ramírez y Hernández va el ex campeón del mundo derecha cruzada lo pone en foco y tira de afuera Hernández derecha y muñeco la lona llegó el Tyson llegó el Tyson hace correr la cuenta Hernández se levantó con lo justo a los nueve está a punto Tyson fuego para el cubano fuego para el cubano quiere prender Meche Ramírez se le empezó a mover la lona al cubano basta 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 final final del boxeo knockout técnico 4 ganó Ramírez se terminó la historia turbado ido mareado cayó el cubano se quemó en el fuego de Ramírez knockout técnico 4 suma su victoria número 19 15 antes del límite con este formidable knockout técnico en la cuarta vuelta para Ramírez igual desenlace para el cubano en su última presentación había perdido de la misma forma frente a Charles Martin otra vez lo habíamos dicho la actitud es aquella característica que lo podía salvar y llevar a la victoria a Ramírez que quizás le faltaban ideas y mejor técnica pero con el corazón con la convicción y con la vehemencia que le puso cada uno de sus lanzamientos conquistó esta nueva victoria ideal para el momento en la senda victoriosa reencontrándose con los duelos internacionales para saber en qué lugar está parado si es que se puede soñar otra vez con un título del mundo el abrazo con el boche a Martinetti su entrenador desde hace mucho tiempo inseparables de esas victorias que te animan a creer en otro Ramírez campeón del mundo la definición esa derecha descendente pegó en la 100 y lo tiró a la lona el moreno la intervención de Mario González y el knockout técnico en la vuelta número 4 pequeña pausa proclamamos al ganador lo tenemos muy cerca del puesto de trabajo lo teníamos recién a Hernández con pesadumbre con mucha bronca y con retos por parte del entrenador el entrenador le ha tirado la oreja y de qué manera porque la pelea venía derechita para el lado cubano venía bien sin embargo esa derecha cruzada de este hombre lo proclama ganador Santibáñez todo suyo fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el cuarto round y retiene su cinturón de campeón latino en la categoría crucero de la FIP quien está ubicado quinto en el ranking mundial de la Federación Internacional de Boxeo Víctor Emilio el Tyson del Abasto Ramírez ganó el Tyson en la cuarta vuelta una pelea más fueron cuatro en tres meses y Ramírez se queda con la victoria por Tays Sport desde Benavides vamos a ver si podemos tener el testimonio de Ramírez los brazos en alto el festejo ahí se acerca hay que hablar con Martín Perazo todo bien Tyson felicitaciones hola que tal muy buena noche hola muy contento por este triunfo bueno la verdad que venimos trabajando muy duro para que estas cosas se den así no decíamos que desde tu regreso este Hernández el cubano radicado en Estados Unidos parecía un rival serio duro como para saber donde estabas parado vos y lo pudiste sortear muy bien te digo la verdad mi rival no me importa así sea Marco Juz el cubano el que sea yo estoy confiado en mi entrenamiento y en el apoyo de la gente que yo tengo que es muy importante y con eso me sobra y me basta para pelear con cualquiera vimos un gran crecimiento tuyo tuviste mucho tiempo parado en el 2009 dejaste volviste a fines de 2013 y en solo tres meses y algo ya hiciste cuatro peleas bueno pero como dice el pasado es experiencia así que yo creo que estoy mejor que cuando estaba en actividad volví mejor y dejame agradecer muy en especial a mi familia que me hace el aguante a todo en mi equipo y en especial al señor gobernador de Danicioli que me da la oportunidad de ser quien no estoy decime la última ¿soniás en este 2014 con tener otra chance mundialista? no hay duda voy a ser campeón del mundo de vuelta gracias Tyson Ramírez por Tays Sports se prepara Walter Nelson que aperitivo tuvimos antes del título del mundo de Rebeco Davides después de la pausa